El Paseo Bajo Es una zona muy linda para venir a pasear Está muy bueno para atraer turistas Yo soy de Corrientes, Corrientes Capital Vengo con una mía, una mía me está haciendo el tour Me está haciendo conocer todo esto La verdad que increíble Yo soy de Francia Y hace 5 días que estoy acá en Buenos Aires No soy de acá, soy de la costa Así que estoy paseando y disfrutando del nuevo espacio El sol, la gente Y los monumentos Y la arquitectura del lugar Como está muy bonito ¡Suscríbete! Te voy a decir que hay en la ciudad más grande Son los zombies Que caminan de atrás Para adelante De izquierda a derecha Y al centro de aves Y es que hicieron play Se quedaron bien dividiendo Una y otra vez Se quedaron bien dividiendo una y otra vez Te voy a decir que hay en la ciudad más grande ¡Suscríbete! 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 Se quedaron y se han viniendo una y otra vez Les pusieron play, se quedaron y se han viniendo una y otra vez Les pusieron play y se quedaron ¡Gracias!